Estamos con Rubén Ferrero, Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas en la presentación del Congreso CRA 2014. Rubén, ¿qué esperan, qué expectativas tienen acerca del Congreso? Son dos días muy intensos, muchos invitados. ¿Qué expectativas tenés vos personalmente? Bueno, la expectativa que tenemos es la que tenemos siempre cuando estamos organizando un Congreso. Primero, valorar el esfuerzo y el trabajo que llevan adelante los organizadores, en este caso la Sociedad Rural de Gualeguaychú, la Confederación Farer y todo el grupo de trabajo que está llevando adelante la organización del Congreso. Y segundo, una expectativa muy grande porque, como lo dije en la presentación, no sólo es debatir temas puntuales de coyuntura, sino también se da un intercambio muy positivo de hermandad entre lo que nosotros llamamos la gente confederada, el hecho del productor que viene de Santa Cruz con el productor que viene de Jujuy, hoy es donde se comienzan a intercambiar temas productivos con temas gremiales. Bueno, es un trabajo que después eso se incrementa mucho en los talleres. Pero, como se planteó en la presentación, tenemos distintos ejes, hay un eje de la presentación institucional y cómo estamos las instituciones hoy, comparándola con instituciones de, por ejemplo, Brasil, Chile y otros países. ¿Qué es lo que pasa en materia productiva en nuestro país hoy? Y qué es lo que pasa en otros países. De ahí, el hecho de que estén participando los agregados comerciales de Estados Unidos o de Nueva Zelanda, el embajador de Nueva Zelanda y el agregado comercial o agrícola de Australia. Eso nos va a permitir ver qué visión tienen ellos, cómo crecieron productivamente en estos años y qué piensan para ellos y para Argentina después del 2015. Y te hablo de 2015 porque creo que, lamentablemente, hasta el 2015 no vamos a tener ninguna respuesta positiva de parte del gobierno. Y también, por supuesto, todo esto volcarlo en una firme presentación y firme respuesta de parte de los candidatos para el 2015 de qué van a llevar adelante sobre distintos temas. Temas sociales, tema educativo, el tema relacionado con la pobreza y la generación de trabajo, de mano de obra. Y también, por supuesto, qué van a llevar adelante o qué piensan en materia de política agropecuaria tendiente a si se puede exportar o no se puede exportar, de qué manera se va a hacer, si va a seguir esta fuerte presión tributaria o tienen idea o pensado bajar esa presión tributaria. Bueno, todo esto va a ser debatido dentro del Congreso, que se va a llevar adelante el 30 al 31 de mayo en Gualeguaychú. Muchas gracias, Rubén. Allí nos veremos. Gracias. Los esperamos.